Hola, buenas tardes, soy Anaís y trabajo en la Biblioteca Pública. Una de las experiencias más bonitas que me han quedado o que he aprendido fue trabajar un fin de semana con los niños del Teletón que vinieron a visitarnos y es como valorar cada aspecto de la vida y lo que tenemos y también aprender de ellos y todo lo que han pasado. Los invitamos a que nos visiten. Gracias.